Pedro Castillo, el presidente peruano, juramentó a su cuarto gabinete en solo seis meses de gobierno. El nuevo equipo ministerial es encabezado por el abogado Aníbal Torres en sustitución del anterior primer ministro Héctor Valer, que duró apenas tres días en el cargo y fue despedido por el mandatario peruano, después que medios locales publicaran una denuncia de su esposa y de su hija por violencia intrafamiliar en el año 2016. Además del primer ministro Castillo, hizo seis cambios en su equipo ministerial, un gabinete que debe ser aprobado por el Congreso, dominado por la oposición, en un plazo de 30 días. Mientras, el cuestionado presidente de Perú denunció que hay un complot de los legisladores para poder destituirlo.